bienvenidos a mi canal nuevamente hoy les traigo este maquillaje así de esta época así para esta época de navidad con tonos rojos y dorados verdad el clásico como uno dice y pues lo hice más porque yo había hecho un vídeo de eyeliner con brillos verdad y quería mostrarles cómo se vería un maquillaje así con esos eyeliner con brillo pues mira pues aquí está las que no quieren usar sombras de ojos pues mira que hay una opción que solamente puedes ponerte un eyeliner hacer tú un eyeliner dramático verdad podría decirlo así y solamente ponerte brillito y unos labios intensos de hacer de hacer que hay algo sencillito y te vas a ver hermosa ok y espero que les guste ok no olviden suscribirse a mi canal y también follow me en mi instagram brendame y como pueden seguir en mi instagram también en mi página en facebook en facebook también me pueden dar like ok espero que les guste mis chicas deditos arriba si les gusta ok así que un beso y comentarios aquí debajito ok se me cuidan bye bueno mis chicas este comenzamos ya yo me apliqué un poco de corrector también pueden usar en la hecha 2 veis de lengua y ex que también les puede ayudar mucho para que la sombra que nos apliquemos que de más resalte más y dure y dure más en nuestro ojo verdad este en este caso yo sé el corrector este corrector que también es de en guay es que también se puede usar como hay shadow beige aunque hace tiempito me hacía un videito así esté explicándole así se ha hablado más bien ya que pues no me gusta mucho porque coge mucho tiempo pero nada si les gusta más así o le gusta más con el voiceover pues me dejan saber lo que para entonces yo seguir haciéndolo así o haciéndolo del otro de la otra forma ok este bueno chicas entonces la brochita que voy a usar para aplicarme el color va a ser esta la brochita que estoy usando en la de 10 cosmer y esta brochita no tiene el número éste simplemente pues se la puedo enseñar así y fue más o menos que se dejen llevar por eso y el color de la brocha y obviamente que dice 10 cosmer y aquí bajito aunque yo voy a voy a empezar ya que me aplique la base de la sombra voy a empezar con este color citó estas son las sombras también de 10 cosmer y como pueden ver se me han caído dos o tres y pues las he perdido pero pues como que me tengo que comprar otra paleta este y pues vamos a empezar con este color citó para darnos la base en el ojo ok vamos a empezar una aplicación redonda y difuminando empezamos desde la cuenca y así bajamos poco a poco porque acuérdense que lo que estamos haciendo es un delineado nada más y entonces no queremos que esto opcional realmente es opcional si desean ponerse sombra o no pues pueden dejarlo así no es necesario que se pongan sombras o si desean otro color más blanco más claro también lo pueden hacer pueden ver están no que ni casi ni se nota es bien suave ok vamos a tratar de que este ojo me quede igual que este porque siempre ese es nuestro dilema que no nos queda el eyeliner igual en otro ojo o en el otro uno no queda más gordo o no nos queda más finito o no nos queda de otra forma o no nos queda de otra forma es un poquito tricky si nunca nos queda igual pero vamos a tratar de que nos cuida de que nos quede igual ahora vamos a tomar esta sombrita con esta brochita y es redondita Esta yo la uso más para el área de el lagrimal Para darme un poco de luz y que los ojos se vea más abiertos El eyeliner que voy a usar es un eyeliner en gel y es de rima en london y es de 001 black y no sé si lo pueden ver bien ahí y así y de verdad que lo compré ayer y mientras me practique el eyeliner pues es bien cremosito es bastante bueno diría yo hasta ahora verdad porque los eyeliner en gel se tienden a secar y pues algún día esto se me va a secar pero nada hay su manera de arreglarlo pueden echarle alguna o aceite de estos cosméticos que vienen que pueden echarle a la enláiner este para arreglarlo o simplemente tomas un palito y lo remueves y el mismo aceite que tiene el eyeliner gel vuelve otra vez a coger el aceitito y queda suave otra vez eso vamos a intentar de que este ojo me quede igual que el otro este vamos a tomar la esquina de nuestro ojo como pueden ver aquí verdad y ahí vamos a trazar una línea fina bien ya tenemos la base como tal que es en la línea la esquinita yo les recomiendo que usen esta brochita también es de 10 cosmer y ven que finita es pueden usar esta también Diagonal verdad pero para mí para mi gusto verdad para mí se me hace más fácil con esta tengan paciencia por favor para que le quede el eyeliner bien y mucho pulso y mucho pulso ok ahora voy a tomar de la esquinita hacia adentro a trazar una línea hacia adentro nos miramos el otro ojo para ver si está más o menos igual ok 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 yo les recomiendo que vayan haciendo la línea verdad la forma del eyeliner poco a poco verdad y si lo quieren más gordito le van aplicando más líneas poco a poco poco a poco para que tengan más precisión y más la forma que ya desean del eyeliner ahora vamos a tratar de hacerlo un poquito más gordito bueno mis chicas y así intenté que quedara el eyeliner más o menos igual que el otro en el otro pues casi no se nota mucho porque ya aplique el líder en vela y quizá pues la cámara no me hace mucha justicia como dijimos verdad este pero está más o menos igual está más o menos el mismo largo no tiene que quedar perfecto ya que ya que no se están acuérdense que no se están poniendo sombras solo lo que queremos un eyeliner dramático solamente eso verdad y necesitamos que quede lo más exacto posible no perfecto pero lo más exacto posible aunque y después eso es lo que estamos intentando voy a usar este líder de 10 cosme y quizá la luz no debe ver bien es un color doradito verdad y bien bonito es bien bonito es bien siendo un eyeliner pero con brillo un eyeliner perdón con brillo este verdad también tengo este de jay cat beauty que es bello este color dios mío me encanta este dorado está precioso está bello pero lo que pasa con este es que este es un polvo suelto verdad es un brillo suelto más bien y lo podría hacer pegándome el brillo con el mismo gel eyeliner verdad pero se va a ir saliendo y entonces no queremos que nos caiga todo ese brillo en la cara si estamos en alguna actividad o algo pues no queremos eso verla pues voy a usar este que es como es un eyeliner pues se queda impregnado no se mueve se queda ahí aunque entonces lo vamos a ir aplicando poco a poco solo a la mitad de la isla en él a la mitad no lo vamos a hacer completo como si fuera un hombre vamos a hacerlo así y vamos a aplicarlo poco a poco cuestión de no perder la forma de la y la en él para iluminar más el arco de mi ceja pues me voy a aplicar un poco de iluminador también de bh cosmeti en este caso voy a usar este de colorcito tan lindo clarito y lo ponemos aquí solamente para darle un toquecito de que se vea un poquito más intenso solamente aquí en el medio en el arco como tal donde sube ahora para que nuestro ojo se vea más abierto aún voy a usar este wonder pencil de NYX que es un color no lo vamos a usar línea de agua ahora me voy a aplicar la base de urban decay naked la número 7.0 ese es mi color ok no sé si lo ponen bien ahí bien la meneamos muy bien siempre es importante menear nuestra base antes de aplicarla ok porque el aceite que tiene nuestra base muchas veces se queda arriba verdad y este cuando la aplicamos pues a veces no no cubre correctamente porque no no la no la meneamos bien ok ya ya me había aplicado en mi primer anteriormente ok esta base es bien ligera es bien bien ligera bien finita me gusta mucho por eso este yo la usaría más de día porque está ligera que no cae pesada y para de día es un éxito tengo la más que yo lo utiliza lo utilizaría más de noche ya que la de mar es un poquito más pesada para mí yo podría usar este make que que está aquí de corrector verdad naked skin de urban decay este es el número en medio line neutral ok pero lamentablemente lo usé tanto que se me acabó se me acabó ya y está ya ese quesito pero les digo algo este corrector es un éxito a mí me encantó este corrector son muy buenos es igual de light que la base o sea que no te cae pesado y de verdad que me encanta me encanta mucho 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 pero mientras tanto a lo que me puedo comprar en ella otra vez pues voy a usar este que también lo había usado antes que es el de maybelline new york el instant age rewind que es muy bueno me encanta también es muy muy bueno y es el número 20 m 905 ok y y y y y y y y y Ahora voy a estar contorneando mi rostro con este contorno de Anastasia, ¿verdad? Y voy a estar utilizando esta brocha que es de Sephora, ¿verdad? La número 55, ¿ok? La número 55. La número 55. Voy a estar usando este banana powder, ¿verdad? Para sellar el corrector. Ahora voy a estar usando este rímel de Super Sizer de Cover Girl. Este rímel de verdad que me encanta, me fascina este rímel. Este es uno de los que me ha podido alargar mis pelitos de las pestañas, ¿verdad? Porque yo no tengo muchos pelitos de las pestañas y me los alarga bastante bien, diría yo. Yo usaba antes en mis mangas. Pero encontré este rímel de mis mangas se quedó como que atrás porque le he dado más uso a este porque me encanta y de verdad que me encanta. ¿Ven cómo alarga mis pelitos de las pestañas. ¿Ven cómo alarga mis pestañas? No había encontrado un rímel o una máscara, ¿verdad? Que me alargara tanto las pestañas. No sabía que tenía pestañas debajo de los ojos hasta que encontré este, este máscara. Ahora voy a tomar el mismo iluminador, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es darme un poco de luz en esta área. No sé si pueden ver cómo resalta esa área en la cámara al yo aplicar el iluminador para que se vea un ojo más abierto. Y eso es lo que buscamos. Porque ese es el detalle de este maquillaje. La impresión van a ser los ojos. Ahora vamos a usar esta paleta de BH Cosmetics, ¿verdad? Que se llama Glamorous Blush, Thin Color Blush Palette. Este es una paleta de 10 colores de blush. Muy bonitos todos. Muy, muy bonitos. Muy bonitos. No sé cuál voy a usar con este maquillaje todavía. No sé, yo creo que me voy con este. Porque como voy a usar unos labios intensos, ¿verdad? Ya tengo brillo en los ojos. No quiero tampoco cargarme mucho, ¿verdad? Y solamente ponerme un blush suave para que haga un poco de contraste con lo demás. Con el brillo y el labio intenso que me voy a hacer. Vamos a ver. Como un rosadito. Está muy bonito, fíjate. Sí. Me gusta. Muy bonito. Ustedes pueden usar cualquier tipo de blush si desean. No necesariamente tiene que ser este, ¿verdad? Pueden usar cualquiera que sea claro, clarito, no muy fuerte, ¿verdad? Para que el maquillaje se vea así como sutil. Este lip liner, ¿verdad? De Italia Deluxe. Miren qué color bello. Se llama Apple Red. Se llama este lápiz. Estos lápiz son 12 lápices. De estos, de diferentes colores. Que yo mandé a buscar. Y fue por Amazon. No me acuerdo cuánto fue que me salieron. Yo creo que fueron como 7 pesos. O algo así. Algo así. Como 7 dólares me costaron. Y vinieron 12 de ellos. Y diferentes colores. Luego yo voy a hacer un... No quiero cargar... No quiero irme para otro lado en el video. Solamente quería mostrarle el lápiz. Pero luego yo voy a hacer un review. O una... Un video. De algunos productitos. Que yo compré en diferentes sitios. Y que me han salido un éxito. Y súper baratos también. Bueno. Mis labios. Yo me los delineo completo. No... No es necesario delineárselo completo. Si no quieres, ¿verdad? Porque no todo el mundo tiene los labios igual. Pero como yo tengo pocos labios. Yo me los tengo que delinear completo. Para que se me vea... Un poquito más brotado. ¿Ok? Un poquito más brotar. Bien. Gracias por ver el video. ¿Ven qué bonito se ven los labios? Se ven muy bonitos con estos lápiz de verdad que son un éxito. Pueden usar otro tono de lipstick con este tipo de maquillaje si desean, no necesariamente tiene que ser este rojo. Pueden usar algún colorcito nude o algún colorcito vinito o violetita, también anaranjado sería bonito a las que les gustan los anaranjados. Comenzamos con nuestro labial, ahora voy a sellar mi base y todo mi maquillaje con mi polvo mask de color natural. Nos ponemos un poco de iluminador en nuestros cachetitos, nuestros pómulos. Según la forma del abanico, así hacemos, ¿verdad? Para aplicarnos nuestro iluminador y miren qué hermoso se ve. Esta brochita que yo estoy usando es de Sephora, ¿ok? Y es la número, dice número, 6, 5. Número 6, 5, ¿ok? Hacemos lo mismo en el otro lado. Y no es recomendable que yo me haga el iluminador completo en mi nariz porque entonces va a resaltar más el chichoncito ese que yo tengo ahí y no es lo que yo estoy buscando. No es lo que quiero. Y solamente pues me lo aplico solamente en la punta de la nariz. Mis pestañitas. Me encantan estas pestañas, muy lindas. No sé si lo pueden ver ahí. Ahora para finalizar me voy a poner este spray, es un matte finish, un finish matte de NYX, ¿verdad? Para que me perdure más el maquillaje, ¿ok? Lo hacemos de una cierta distancia, no muy pegado a la cara, sino de una cierta distancia y... Bueno, mis chicas, este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Lo hice con mucho cariño para ustedes. Este, lo pueden hacer para estas navidades, ¿verdad? Este, pueden hacer este maquillaje que caería muy bonito y muy lindo para esta época como tal. Ya que las navidades están ahí en todo su apogeo. Y pues mira, aquí está. Así quedó el eyeliner, como pueden ver. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Se pueden suscribir a mi canal y también compartirlo. ¿Ok? Se les quiere mucho. Y feliz navidad. ¿Ok? Y que disfruten en familia. Un beso. Bye.